Hola Jotufriki, bienvenidos a este Necosas número 471, hablando con Pedro Antonio Sánchez. Bien, para el que no sepa quién es Pedro Antonio Sánchez, es este señor de aquí, es el expresidente de la región de Murcia, para el que no sepa qué es la región de Murcia, es esta parte de España, y hoy, por fin, alabado sea el cielo, este señor ha dimitido. Os leo de qué estaba acusado este señor. Por cosas mucho menores, ha habido gente que ya le han metido en la cárcel. No quiero hablar de ningún tuit, ni nada por el estilo, pero es que me parece vergonzoso que haya tenido que ser el propio PP el que le haya forzado a dimitir. Este señor se tenía que haber ido en el momento uno, porque no es la primera vez que le imputan. Si no sea vosotros, yo soy una persona normal a la que nunca han imputado por nada. Si tú no haces nada raro, jamás te van a imputar. Imputar o el sinónimo que se utiliza, que creo que ahora es investigado. Bien, esta noticia la hemos conocido esta mañana, este periódico es de hoy, pero claro, no les ha dado tiempo a imprimirlo. ¿A dónde quiero llegar con esto? No lo sé ni yo. Pero bueno, en un mundo ideal, para mí... Un mundo ideal... No, bromas aparte. Que ya sabéis que en esta sección del canal me pongo más feliz. En un mundo ideal, este señor no se podría acercar a un cargo público en lo que le queda de vida. Llamadme radical, llamadme como queráis, pero este señor no puede acercarse a dinero público. Es un fraude para esta sociedad. Pero bueno, por suerte ya no le vamos a tener más en las noticias ni como presidente. Si tienes algo que compartir con nosotros sobre este señor, déjalo abajo en los comentarios. Si estás de acuerdo, deja un like. Por último, yo soy Gono, nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Y como siempre digo, tú que estás en el futuro, cuéntame qué tal.